La Secretaría de Salud Acciones sobre Prevención de Enfermedades Gastrointestinales La Fener marcha por las principales calles de la capital del estado En entrevista al presidente municipal de Yauquemecan, Francisco Villarreal Además, informativos, La Scala y los horóscopos con Meche Todo esto y más hoy en La Scala TV Así iniciamos Amigos de La Scala TV, ¿qué tal? Muy buenos días Soy su amiga Virna Mendieta, hoy desde Yauquemecan Les hablaremos de toda la información más destacada en redes sociales Y el reportaje de la semana, además de una entrevista con el presidente municipal No se pierda toda esta información y de esta manera iniciamos ¿Qué tal amigos de La Scala TV? Vamos rápidamente a la información más destacada en redes sociales Así como algunos medios digitales de la capital del estado Y algunos municipios de la zona centro Vamos rápidamente a Pisaco en donde Alfredo Barak Alonso Director Nacional de Banobras realiza una gira En torno a estos recursos que le ofrece esta institución bancaria A los municipios, esperemos que algunos municipios Se interesen por tener estos recursos de carácter federal Los cuales habrán de aplicar directamente en obras de beneficio social Vamos rápidamente a la capital del estado Y es que autoridades del Ayuntamiento de Tlaxcala Presentaron lo que es el Festival Taurino 2017 Que incluye algunas corridas y destacadas presentaciones Esperemos que la fiesta brava se dé pues en este lugar Y sobre todo en el recinto más importante de la entidad Vamos rápidamente a la capital del estado Y es que 20 municipios de la entidad Firmaron un convenio con la Comisión Federal Regulatoria Esto con la intención de que de alguna manera Tengan recursos suficientes para la apertura de nuevos negocios Seguimos en la capital del estado Y es que fíjese que estudiantes de la FENER Desquiciaron las calles de las principales avenidas de la entidad Sobre todo en la capital del estado Luego de que pues haya cerrazón en la Secretaría de Educación Pública Para poder atender sus demandas Esto en apoyo también con algunos otros estudiantes Del Estado de México, Puebla e Hidalgo El desquicio también provocó algunas inconformidades Entre los automovilistas Y ahora con información del sector salud Fíjese que la Secretaría en el ramo Ya capacitó a algunos médicos Pero sobre todo a personal De diferentes casas de salud y centros de salud Con la intención de tener medidas preventivas Para evitar enfermedades de tipo gastrointestinal Durante esta temporada de calor Atención a la población para todas estas medidas Y evitar enfermedades entre los integrantes de la familia Ahora con información del sector educativo Fíjese que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 31 Festejó a todas las madres trabajadoras de la educación Con un importante festejo Nada más y nada menos con la presencia del artista Alejandra Guzmán en la capital del estado Las madres trabajadoras de la educación Estuvieron degustando del concierto Pero además también de algunos regalos Que otorgó esta organización sindical Amigos les recordamos que estamos en el municipio de Yauquemecan Vamos rápidamente a un corte Regresamos Somos Seguros y Fianzas Global Aseguramos tu auto Tu salud La educación de tus hijos Tu retiro Aseguramos tu vida Contamos con meses sin intereses en el seguro de tu auto Trabajamos con las mejores compañías del país Estamos ubicados en Parque Juárez Número 2 En la ciudad de Huamantla, Tlaxcala Conócenos Somos Seguros y Fianzas Global En Restaurant Bar El convite disfruta de los mejores platillos Con el auténtico sazón que nos caracteriza Y que al probar te encantará Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla Con el menú del día y a la carta que tenemos para ti De lunes a viernes Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos A partir de las 8 de la mañana Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Dornaldo Colosio Número 115 En Colonia Santa María, Yancu y Tlalpan Frente al Toro Llámanos al 247-472-6544 Restaurant Bar El Convite Un festejo al paladar Amigos de Tlaxcala TV Hoy en entrevista desde Yauquemecan Con el presidente municipal El ingeniero Villarreal Que en esta ocasión Pues nos alberga en este lugar bello de Yauquemecan En el marco del festival Del día de las madres Y también del día del niño Vamos rápidamente a esta entrevista Ingeniero Preguntarle cómo vamos En lo que se refiere a la obra pública Y el apoyo a las comunidades Muy buenas tardes Gracias por consagrarnos este espacio Decirle que en relación a la obra pública Estamos por iniciar Sí, estamos en el procedimiento De iniciar las obras Que se gestionaron con recurso extraordinario En la Cámara de Diputados El próximo mes iniciaremos puntualmente Las obras Sí, y decirle también Que en unos días más La Secretaría de Desarrollo Social Nos meteremos la priorización De las obras Del programa de fondo de infraestructura social municipal Para dar inicio También a las obras de infraestructura básica En el municipio Comentarle Que estamos trabajando también Con seguridad pública En este momento Estamos priorizando Para la compra De unidades De transporte Vamos a invertir también En tecnología En lo que es seguridad pública Para poder estar Combatiendo puntualmente La delincuencia Porque tenemos una zona Roja La zona Que tenemos Con el municipio de Pisaco La zona conurbada Es donde se da un poco más Los actos delictivos Y tenemos que estar a la vanguardia Para poder hacer frente A esta situación Es decir ¿Va a garantizar de alguna manera La seguridad pública Para toda la población De este municipio? Claro que sí Tenemos Como le decía Zonas conurbadas Como es la comunidad De San José Tete Santa Úrsula San Benito Y Huacalcingo Principalmente Y algunos hechos Esporádicos Que se dan En las demás comunidades Pero es una zona Más tranquila Ya tenemos Contratados 40 elementos Hasta la fecha Y vamos a seguir Contratando Conforme vayamos Necesitando Hasta llegar A un número De 46 48 elementos Pero ya teniendo Las unidades Para que Estén en movimiento El personal También estamos rehabilitando Los módulos de seguridad En cada una de las comunidades Para que haya un policía Constantemente Para cualquier queja Y cualquier pedir Solicitud de auxilio Desde luego Estos elementos de seguridad Cuentan con toda La certificación Necesaria Y también El manejo Exclusivo De algunas armas O la capacitación Que le ofrece La Secretaría De Seguridad Pública Del Estado Si están yendo A cursos De capacitación Y los que vamos Contratando Les vamos Mandando a que Hagan sus Exámenes De control De confianza Aportación de arma Como lo marca El reglamento Entonces Varios de ellos Ya cuentan Con Con ese Certificado Por decirlo De alguna manera Y los demás Están en proceso De Pasando a otro tema Ingeniero Presidente Municipal Lo que se refiere A la cuenta pública Ha sido entregado En tiempo y forma Al Congreso del Estado Claro Se entregó El día 28 Del mes pasado Como marca Los lineamientos No tuvimos inconveniente Ni contratiempo En entregarla Le comento Que a pesar De que El equipo De cómputo Que nos entrega El órgano De fiscalización En comodato Lo recibimos Hasta el 9 De marzo Aún así Entregamos En tiempo y forma El primer trimestre De nuestra cuenta pública Decirle a usted Que estamos trabajando Con transparencia Ya estamos Alimentando La página De transparencia Somos El número 9 En entregar la cuenta pública Y estamos Dentro de los 10 Primeros lugares De los municipios En entregar La información Solicitada ¿Cuándo se espera Que haya ya Pues un resolutivo Por parte del Congreso Del Estado Sobre la calificación O el análisis De este primer trimestre Del año? Ellos Nos Comentarán Yo creo Que será Cuestión De un mes Dos meses Pero estamos Atentos Para las observaciones Que pudiera Haber Y subsanarlas De inmediato En otro rubro También El agua potable Es uno de los puntos Fundamentales En el municipio Y algunas comunidades Que se encuentran Con desabasto Como en todas partes Y en todos los municipios Sobre todo en la entidad Ver como su administración Pues va a solventar Este problema Del agua pública Pero del agua potable Ya lo hemos comentado En otras ocasiones Que aquí en la cabecera municipal Tenemos desabasto Siempre se ha estado Abasteciendo de agua potable Conforme ha estado Desde hace muchos años Yo les he comentado En los diferentes medios De comunicación Incluso Hemos platicado Con los vecinos Que es cuestión De inversión Tenemos una Unos manantiales Aquí en la laguna Entre San Lorenzo Y Yauquemecan Que sur De esas dos comunidades Ahí tenemos Que invertirle Una suma De alrededor De cuatro millones De pesos Para sanear la laguna Y para construir Un muro De contención Para que el agua No se fugue No se escape Porque ahorita Hay un muro Que está fracturado Y está muy sucia La laguna Entonces estamos Tocando puertas Con la Conagua Y con otras instancias Para que podamos invertir Yo estoy seguro Que entre este año Y el que viene Tendremos saneada Los manantiales Y aparte Invertir En la construcción De tanques De almacenamiento Y distribución Para que podamos Darle un mejor servicio Al ciudadano Ya estamos Trabajando En reparación De fugas En reubicación De las redes Que no están Adecuadamente Construidas Lo podemos decir Porque muchas redes Pasan por abajo De las casas De las construcciones La estamos reubicando Estamos Trabajando Para poder dar Un buen servicio En todo el municipio En el agua potable Hay comunidades Que son independientes Pero también Estamos apoyándolos En lo que se requiera Finalmente Hablar de este importante Evento Por el marco Del día Pues de las madres Y también Festejaron también El día del niño En el ayuntamiento ¿Cómo se está dando Este evento Y cuál fue la inversión Que el ayuntamiento Pues destinó Para el mismo? Mire Este Nos acompañan Muchas mamás Y muchos niños Alrededor de Calculamos 800 900 mamás Y el mismo número De infantes Decirle que Este evento Es para Que lo disfruten Las mamás Estamos muy En contacto Y muy de cerca Con los ciudadanos Para brindarles Un buen servicio En sus solicitudes De apoyo O algunos Requerimientos Que tengan Decirle que La inversión Aproximada De lo que Se Destinó Para Llevar a cabo Los festejos Del día del niño Y el día de la mamá Oscila Entre los 400 mil Pesos Para Las dos Eventos Si Se les Destinó A las Comunidades Un monto De 45 mil Pesos A cada uno Lo que es Santa Úrsula San José Tetelia Tlihuetsía 35 mil Pesos A San Benito Y San Francisco Tlacuilocan Y 25 mil Pesos A San Lorenzo Huacalcingo Y el Rosario Ocotoxco Para que pudieran Sufragar sus gastos Si Entonces Aquí en la cabecera También destinamos Un recurso Para poder Llevar a cabo Este evento Que Pues es una inversión Considerable Le comento Oscila Entre los 400 mil Pesos De inversión Para los dos Eventos En todo el municipio Finalmente Algún mensaje Para las madres De familia Pues a todas las mamás Felicitarlas En su día A todas las mamás De Yauquemeca De Tlaxcala Y de México Decirles que No bajen la guardia Son Tiempos difíciles Pero con su esfuerzo Constante Y diario Saldremos adelante Necesitamos de su apoyo Para que La administración Salga adelante Con Junto con ellas Y con Todos los ciudadanos De Yauquemeca Estamos a sus órdenes Visítenos en la presidencia Para darles un buen trato Pues agradecemos mucho Al presidente municipal De Yauquemeca Por esta breve entrevista Nosotros nos despedimos Con mucho gusto Soy su amiga Verna Mendieta Hasta la próxima Gracias amiga Verna Mendieta Por el espacio Que nos brinda Y estamos a sus órdenes Muy buena tarde Esta temporada Esclavas Esclavas Gargantillas Y Morelos Oriente Y Morelos Oriente 103B Mabel Joyería El regalo que perdura El día de ayer El día de ayer se realizó El foro estudiantil De innovación tecnológica En el Instituto Tecnológico De Apisaco En el cual Se expusieron stands De 50 instituciones De todo el país El gobernador Marco Antonio Menar Rodríguez Junto con el secretario De educación pública Aurelio Nuño Mayer Inauguraron El centro de idiomas Del Instituto Tecnológico De Apisaco En su mensaje Aurelio Nuño Mayer Refirió El futuro Y la posibilidad De éxito De nuestro país Depende de un proyecto Sólido De educación De un nuevo modelo educativo Y de jóvenes Emprendedores Como ustedes Que con su esfuerzo Talento Mérito E innovación Van a ser de México Un país triunfador Al evento realizado En el auditorio Del Instituto Tecnológico De Apisaco Asistieron autoridades De índole gubernamental Del sector educativo Así como diputados Estatales Y federales De igual forma Se dieron cita Ediles de diversos Municipios del estado Amigos de Tlaxcala TV No se pierda El reportaje De esta semana Dedicado Al Día de las Madres Todo lo que se refiere A esta celebración En el mundo Y en México Esta información Más adelante La celebración Del Día de las Madres Tiene sus antecedentes En la Grecia Antigua En honor A la reina Conocida Como la Madre De los Dioses Durante el siglo XIX Hubo algunas propuestas Para dedicar Un día A homenajear A las Madres Pero no fue Sino hasta 1907 Cuando en Estados Unidos Se reunió Un grupo de amigos Y planteó El reto De trabajar Para que se estableciera Una fecha Para esta celebración A partir de ese momento Comenzó una campaña Para hacer Que las autoridades Accedieran A tal petición Pronto se unieron Amigos Vecinos Y conocidos Quienes a través De folletos Y textos En periódicos Locales Propagaron la idea En su comunidad En 1908 Se celebró La primera ceremonia No oficial Para conmemorar A las Madres En una iglesia Metodista En México El 10 de mayo De 1922 Se declaró Como el día especial Para celebrar A las madres A partir de esa fecha Todos los días 10 de mayo Sin importar El día de la semana Que sea Se celebra El día de las madres Esta tradición Se ha convertido En México En uno de los días De fiesta Más celebrados Donde se reúnen Las familias mexicanas A festejar A sus madres El día de las madres Es quizá La fiesta mexicana Más importante Para degustar Platillos Y guisos Típicos De la comida mexicana En México El día de las madres Se suspenden Las clases En todas las escuelas Y como tradición mexicana La gran mayoría De las empresas Otorga la tarde libre A sus trabajadoras Esto para que se reúnan Con sus familias A comer Celebrar el día De las madres Y por supuesto Disfrutar De un sabroso Banquete de comida mexicana En la escala Ocurre lo mismo Este 10 de mayo Cientas De madres De familia Se reunieron Con sus familias Para festejar Su día Si usted Aún tiene su madre Puede abrazarla Y festejarla Y si no Puede elevar Una plegaria al cielo En honor A quien Algún día Le dio la vida Para Tlaxcala TV Virna Mendieta Toda una experiencia En arreglos florales Para bodas 15 años Eventos especiales Y más Florerías Caridad Atención personal Por Esteban Camarillo Muñoz Más de 20 años Nos respaldan Porque somos los mejores Teléfonos Teléfonos 247-104-9809 Y 247-11905 Visitenos en nuestras diferentes sucursales Abasolo Oriente Número 113 En Guamantla Tlaxcala Avenida Xicoténcatl Número 397 En Santa María Texcalac Tlaxcala Y en Aquiles Cerdán Número 404 En Apisaco Tlaxcala La Feria del Mueble celebra a mamá Con amplio surtido en línea blanca Y muebles en general Consentir a mamá Es fácil con precios de fábrica En la Feria del Mueble Contamos con sistema de apartado Visítanos en Guamantla En Aquamanala Tlaxcala Y Grajales La Feria del Mueble Siempre precios bajos Hola amigos Qué gusto y placer saludarles Soy tu amiga y consejera espiritual Mercedes Los astros tienen mensajes para ti A través de las cartas Aries Empiezas nuevas relaciones Que te van a llevar a un éxito total Esto es principalmente en lo laboral O estudio Tienes un futuro muy brillante Tauro Van a declararte la guerra Ciertas enemistades Pero tú debes de actuar positivamente Pero sí Protégete Con algo energético Géminis Recibe los buenos consejos Que te dan Y aléjate de personas tóxicas O negativas Cáncer Debes de ser muy prudente Ante las malas noticias Pero después de unos días Todo volverá A la normalidad Leo Lleno de proyectos Pero hay momentos Que sí necesitas encontrarte A ti mismo Y estar a solas Virgo Evita las discusiones Los pleitos Y también hay que quitarse Ese temor Pero todo va a estar muy bien Dentro de lo económico Recuérdalo Libra Hay que hacer cosas en la casa Tomarse uno su tiempo ¿Verdad? Y esperar la llegada De personas positivas Vas a estar muy saturado De trabajo Scorpion Hay nuevas empresas Y buenas noticias En la salud Tanto para ti Como para tu familia Sagitario Lleno de felicidad Y hay días muy positivos En especial El día 16 Capricornio Lleno de dicha Y poder Y también ya ahora Viene la buena etapa Regalos Noticias Buenas situaciones Acuario Un poquito indispuesto Y con un poco de tensión Pero debes de actuar Positivamente Y llénate más de fe Todo va a salir bien Y para ti Pisces Lleno de prosperidad Y también va a haber momentos Ahora sí para ti Momento para cambiar tu look O bien para hacer cosas En familia Todo va a salir Excelentemente bien Han hablado los astros Aquí y ahora para ti Y han dado sus mejores Predicciones Que Dios te cuide Y te bendiga Y nos estamos Viendo Hasta la próxima Seguimos en información Del sector educativo Y es que el colegio De bachilleres Ha cambiado De director general Deja a la misma David López Flores Leal Y en su lugar Asume el cargo Silvia Millán López Quien es originaria De Zacatelco Con destacada Carrera académica Y ahora en lo que se refiere A educación básica Fíjese que ocho estudiantes De diferentes instituciones Educativas de la entidad Representarán a Tlaxcala En la Olimpiada Nacional De Matemáticas Que se llevará a cabo Con sede en la ciudad De Zacatecas Esperemos que traigan Buenos resultados Estos destacados estudiantes Ahora con información Del ayuntamiento Capitalino Y es que a través De la CAPAN Ha realizado ya Alguna limpieza En lo que se refiere A las redes Con la intención De evitar inundaciones Durante la temporada De lluvias Que ya se avecina Y que generalmente Ocasiona inundaciones Principalmente En el primer cuadro De la ciudad Capital Y ahora vamos A información De justicia Y es que la Procuraduría General de la República Delegación Tlaxcala Impartió un curso Importante Entre estudiantes De derecho Sobre el tema De la trata De personas Y también El uso De las redes sociales La intención Es evitar a toda costa Que se siga cometiendo Este delito Entre la población Ahora con información Del Congreso local Fíjese que Diputados locales Colocaron en letras doradas La leyenda De la constitución De 1917 Esto durante La celebración De la misma En la sesión Del pasado martes Amigos de Tlaxcala TV Esto ha sido Todo por hoy Hoy en el informativo Tlaxcala Jueves 11 de mayo De 2017 Concede hoy De grabación Aquí en la demarcación De Yauquemecan Esto principalmente En la esplanada Y en el parque municipal Los veo Hasta la próxima Soy su amiga Irna Mendieta Más de Tlaxcala TV Y en el parque municipal Tlaxcala TV Tlaxcala TV Gracias. Gracias. Gracias.